Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, Ve, y procede tú de la misma manera. ¿Dónde quedamos retratados nosotros? ¿En los que pasan de largo o en el que se detiene y emplea su tiempo y su dinero para ayudar al necesitado? ¿Cuántas ocasiones tenemos de atender o no a los que encontramos en el camino? ¿Familiares enfermos, ancianos que se sienten solos, pobres, jóvenes desocupados o drogadictos que buscan redención? Muchos no necesitan ayuda económica, sino nuestro tiempo, una mano tendida, una palabra amiga. Al que encontramos en nuestro camino es, por ejemplo, un hijo en edad difícil, un amigo con problemas, un familiar menos afortunado, un enfermo a quien nadie visita. Claro que resulta más cómodo seguir nuestro camino y hacer como que no hemos visto, porque seguro que tenemos cosas muy importantes que hacer. Eso les pasaba al sacerdote y al levita, pero también al samaritano. Y éste se detuvo, y los primeros no. Los primeros sabían muchas cosas, pero no había amor en su corazón. El buen samaritano, por excelencia, fue Jesús. Él no pasó nunca al lado de uno que lo necesitaba sin dedicarle su atención y ayudarlo eficazmente. Ahora va camino de la cruz, para entregarse por nosotros, y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo, el de la entrega generosa, sobre todo a los pobres y marginados. Al final de la historia, el examen será sobre eso. La voz de Jesús suena hoy claramente para nosotros. Anda, haz tú lo mismo. También podríamos añadir, acuérdate de Jesucristo, el buen samaritano, y actúa como él. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Y recemos juntos esta oración. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. ¡Gracias!